Muy buenas noches a todos, no cabe duda que no deja de sorprendernos un nuevo parchaje a la ley de movilidad y lo digo de verdad con todo respeto, hay tiempos para todo, hay procedimientos para todo y esta ley ha sido un parchaje para todo, o sea tiene desde si te quito las facultades, te las regreso, no voy a modificar tu ley, te quito estas facultades, me las otorgo, te las regreso, te digo que bueno a través de convenio, pero bueno luego definimos cómo y entre eso pues bueno viene todo este relajo ahora con una nueva parchita que es para recaudar, para ya darle al Instituto de Evolvididad esa facultad de poder recaudar el otorgamiento de licencias y permisos. Y aclarar, la ley general es una cosa, la ley general sí transfiere tanto al Estado como a los municipios estas facultades, específicamente expedir sí lo transfiere, no cobrar, esa es una determinación que los Estados pueden o no hacer, hay Estados que no lo están haciendo, entonces esa es una determinación que se toma obviamente desde el tema estatal, pero que se faculte al ya Instituto de Movilidad totalmente reformado en muchísimas cosas, que se faculte inclusive a tocar o trastocar facultades de los ayuntamientos, como por ejemplo decirles otorgar permiso para que las direcciones de tránsito puedan o no ejercer exámenes teóricos o prácticos de manejo, pues ya vamos más allá. Entonces, aguas con el tema constitucional, evidentemente hay temas que pudieran trastocar facultades, lo digo con todo respeto, evidentemente hay temas que quedan pendientes como otorgar concesiones a los particulares con el fin de que estos presten el servicio de expedición de licencias y permisos de conducir, facultar al Instituto para otorgar concesiones a particulares, lo que era una facultad de los ayuntamientos, aguas, creo que ahí son focos rojos. Entonces, dicho sea de paso, seguimos y seguimos facultando a este instituto que ya más parece un órgano autónomo, porque de repente hasta cuando hacemos preguntas en relación hacia dónde van los recursos, Sefil Blanos dice no, pues es que eso es Instituto de Movilidad y nosotros no lo vamos a ejercer. Entonces, pareciera que ya es un órgano autónomo y que ya no se entregan cuentas por parte del Instituto de Movilidad. Y pues bueno, dicho sea de paso, aquí tengo el contrato de los 11 millones de pesos de la supuesta ley integral que nos iban a entregar y pues bueno, con la novedad que en la cláusula primera te dice que es una prestación de servicios profesionales únicamente para organizar la ley de movilidad, es decir, que no necesariamente incluye una ley integral o sorpresa. Entonces, pues bueno, ya vemos a las cosas como lo que son, a lo mejor es el tema este de asesoría que han estado haciendo, esperemos que no, porque sería una burla para inclusive los trabajadores de este Congreso del Estado que bien pudieran haber sacado una reforma integral que abarcará todos los aspectos en temas de movilidad. Y hasta el día de hoy nos seguimos sin meter en temas de desarrollo de movilidad sostenible. Entonces, hay muchísimos temas, nada más estamos sacando los temas recaudatorios, entonces es 100% reformas que son recaudatorias. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con el juego de palabras que se hacen en este tipo de reformas. Y nada más dejo ahí la previsión para cualquiera que crea que estas reformas son así al aire. Es cuanto.